Ya tenemos al Papa y ya está saliendo, asomándose a la ventana del Palacio Apostólico para dirigir su mensaje, su catequesis, este primer día del año 2024. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Año Nuevo! En este día en el que celebramos a Santa María, Madre de Dios, pongamos bajo su mirada atenta el tiempo nuevo que nos ha sido dado, que ella nos cuide en este año. Hoy el Evangelio nos revela que la grandeza de María no consiste en realizar algún hecho extraordinario, sino que mientras los pastores se apresuran y reciben el anuncio de los ángeles, van de prisa a Belén. Tras haber recibido el anuncio de los ángeles, ella permanece en silencio. El silencio de la madre. No es una simple ausencia de palabras, sino de un silencio lleno de asombro y de adoración por las maravillas que Dios realiza. María, observa a San Lucas, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. De este modo, ella hace un lugar en su interior para aquel que ha nacido en el silencio y en la adoración. Pone a Jesús en el centro y da testimonio de Él como Salvador. María, la madre del silencio, María, la madre de la adoración. Así es madre no solo porque llevó a Jesús en su seno y lo dio a luz, sino porque lo da a la luz sin ocupar su lugar. Ella estará en silencio también en la cruz, en la hora más oscura y seguirá haciéndole un lugar y entregándolo a nosotros. Un religioso y poeta del siglo XX escribió Virgen, catedral del silencio, tú llevas nuestra carne al paraíso y a Dios a nuestra carne. Catedral del silencio. Es una bonita imagen con su silencio y su humildad. María es la primera catedral de Dios, el lugar donde Él y el hombre pueden encontrarse. Pero también nuestras madres con sus cuidados ocultos, con sus desvelos, son a menudo magníficas catedrales del silencio. Nos traen al mundo y luego continúa acompañándonos muchas veces sin que nos demos cuenta para que podamos crecer. Recordemos esto, el amor nunca sofoca. El amor hace un lugar para el otro. El amor nos hace crecer. Hermanos y hermanas, al comienzo del nuevo año miremos a María y con el corazón agradecido por lo tanto, pensemos y miremos también a las madres para aprender ese amor que se cultiva sobre todo en el silencio, que sabe dar espacio a los demás, respetando su dignidad, dejándolos libres para expresarse, rechazando toda forma de posesión, opresión y violencia. Hay tanta necesidad de esto hoy, tanta necesidad de silencio para escucharnos. Como lo recuerda el mensaje para la jornada mundial de la paz de hoy, la libertad y la convivencia pacífica se ven amenazadas cuando los seres humanos ceden a la tentación del egoísmo, del interés personal, del afán de lucro y de la sed de poder. El amor, en cambio, está hecho de respeto y de amabilidad. Y de este modo, de arriba barreras, ayuda a vivir relaciones fraternas, ayuda a construir sociedades más justas, sociedades más humanas, sociedades más pacíficas. Oremos hoy a la Santa Madre de Dios y Madre nuestra, para que en el nuevo año crezcamos en este amor manso, silencioso y discreto, que genera vida, y abramos caminos de paz en el mundo y de reconciliación en todo el mundo. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, el benedicto fruto ventre de tu Jesús. Gracias en tu, en que somos dominos, en mente vos nostris infunde, que ángel anunciante, cristi, fili tu, encarnación con yo, por pasión y medio sed cruce, a resurrección y gloria en perducamos. Amén. 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 Universe. Amén. tierra organizada por la comunidad de San Egidio, también en otras ciudades del mundo. También saludo al movimiento europeo de acción no violenta y agradezco con gratitud las diferentes iniciativas de oración y compromiso por la paz que en este día se desarrolla en todos los continentes, promovidas por las comunidades eclesiales y en particular menciono a nivel nacional que ayer por la tarde tuvo lugar en Gorizia. Y por favor no se olviden de Ucrania, de Palestina, de Israel que están en guerra. Oremos para que se logre la paz todos juntos. Saludo al coro de los jóvenes de Polonia y Ucrania que han traído mensajes de paz en Toscana, en las regiones italianas de Umbria y Lazio, así también como a los estudiantes del Manhattan College de Nueva York y al grupo de la Fraterna Domus y a los fieles de Briansa y Castelnuovo. Que la Virgen María, la Santa Madre de Dios, le sostenga con su materna intercesión el propósito de ser operadores y constructores de paz cada día y que en cada día del nuevo año, operadores de paz, llevar la paz. Y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. ¡Gracias!